hola hola bienvenidos a mi canal hoy es viernes y es sobrecito time ya saben los sobres que hoy es día de relleno comenzamos bueno primero vamos a comenzar con los mini sobres que van dentro de que van siempre en mi cartera son los que siempre ando conmigo y le tocan siempre tengo un presupuesto de 125 vamos a apartar 5 que es lo que he estado haciendo y se lo vamos a agregar a pagos extra vamos a poner por aquí misceláneos esta semana no le vamos a agregar nada porque ahí están los 20 gasolina vamos a agregar otros 20 porque la gasolina ya lo he dicho varios vídeos la gasolina se están poniendo muy cara y este aquí recuerden siempre siempre las cifras que pongan los sobres son del presupuesto que hice durante la semana les dejo el vídeo abajo vamos a empezar con esta bueno basura ahorita en este pago van a ser 30 30 más los 30 de aquí 60 tiene que tener ya y también recuerden que siempre abajo les dejo la información de dónde compro los sobres y las libretas el otro va a ser pes company también otros 30 y estas dos cuentas estas dos facturas son cada mes entonces el monto en tres mes 50 y hay hoy 20 40 50 60 al m 15 de musica estará de aquí no 11 de mc vuelve a su sobre y esta ya está vamos a apartar vamos a comenzar con esta primero personal se utilizó todo lo de ahí y aquí tocan 15 y su primera vez viendo uno de mis vídeos yo utilizo el sistema de sobres para ayudarme a ahorrar dinero para diferentes diferentes categorías que tengo para también poder hacer pagos extra a mis deudas y principalmente pues para que me ayude a mantenerme dentro de mi presupuesto y para que cada dólar tenga un propósito por eso hago mi presupuesto a baby este de aquí 10 y aquí ella tiene 20 30 40 50 siento que se mueve la cámara el siguiente sobre es peluchín y aquí vamos a estar agregando 10 y tiene el aquí 20 30 40 45 ahora anuncios anuncios veterinario es el siguiente vamos a agregar 10 ya casi vamos a llegar a los 750 suscriptores y recuerden que para llegar a los 750 les había dicho que iba a ser otro giveaway en vez de esperar hasta los 1000 ya ordené a los minis y ya están en camino cuando me lleguen los minis se los enseño en el vídeo de la siguiente semana bueno aquí el ahora tiene que tener el veterinario tiene 20 40 60 80 90 100 110 115 116 117 117 118 119 bueno ya terminamos con el de veterinario ahora viene registración y quiero mandar salud especiales a rosa delgado hernández que nos mira desde saltillo coahuila me pidió saluditos hola hola espero que esté bien y que ya esté lista para el fin de semana ella también empezó sus sobres los puede los tuve ahí en mi story en instagram para los que la pudieron ver pudieron ver sus sus sobrecitos que emocionante que que también ya pues empezó el sistema de sobres y pues va a poder ahorrar así también estamos registración 10 bueno registración ahora tiene 20 40 60 80 90 100 105 106 bueno mantenimiento de carro vamos a estar agregando 5 todavía no le toca hacerle el cambio de aceite a mi carro personal pero ya averigüe y va a estar entre 80 a 85 cuando me toque hacerle y aquí tenemos 100 120 130 140 aquí esto es también les agregó estas no las he actualizado se las agregó aquí estas estas hojitas de rastreo pues para cuando necesito algo pues ya sé cuánto queda ahí en cada sobre uno de mis favoritos navidad ya esta semana vamos a estar agregando 10 aquí van y aquí navidad tienes 100 120 40 60 80 90 200 210 20 30 35 36 37 237 para navidad que les diga engordando este sobre ok actividades familiares esta semana vamos a estar agregando 20 20 20 dolaritos y este sobre más o menos lo estado usando las últimas semanas para comidas fuera o cuando nos reunimos con la familia para celebrar el día de la madre y vamos a tener que empezar a engordar este un poquito más porque en a mediados de junio es el día del padre aquí propio banco vamos a estar agregando 10 al banco de la señora ida 30 ya y recuerden que aquí este cuánto tengo que reponer 390 pagos extra siguiente vamos a agregar 20 de aquí de lo que decía el presupuesto más 5 dólares que le quitamos al presupuesto de comida ahora aquí hay hay 20 40 60 70 80 90 95 96 97 98 99 100 101 102 muy bien bien y este nos queda una semana y este nos queda una semana más para ver cuánto logramos ahorrar y mandar eso pago extra a la deuda que en la que me estoy enfocando ahorita es el carro reto de 5 dólares vamos a estar agregando 5 y aquí ahora hay 20 30 40 50 60 65 66 67 68 69 ahí está y ahora vamos a rellenar este que es el de los ahorros a largo plazo vamos a ver no sé dónde está la reflexión de la luz espero que no va a estar directo aquí ahí me disculpan si si está vamos a empezar el primero vamos a rellenar 10 dólares el sobre de sofía uno de los que está más cortitos no gracias a los papás pero dinero de los familiares que le han dado que 20 40 60 80 100 20 40 60 80 200 20 40 50 55 56 57 58 59 60 61 y en su 261 lugar no le toca nada vacaciones 10 10 10 y aquí hay 10 entonces va a tener ya 20 les había comentado de que no tenemos no tenemos viajes o algún lugar ahorita para pensado de vacaciones pero ya hay que ir sumando aquí a les quería hacer una pregunta cuando han tomado vacaciones cómo se preparan y cómo le hacen para presupuestar el viaje tienen algún presupuesto ya por decir por dar un número mil dólares dos mil dólares y después miran a dónde pueden viajar o primero miran a dónde quieren ir y de ahí hacen su presupuesto déjenme saber ahí en los comentarios me gustaría saber a retiro vamos a estar agregando todos tonalitos y ya esto es todo esto es todo por el día de hoy lo que nos sobra aquí recuerden que es para hacer el reto de los 100 sobres que ese vídeo se lo subo mañana bueno así queda ya mi vídeo ya rellene todos mis sobres incluyendo mis minis si no lo han hecho ya les invito a que se suscriban a que sean parte de mi canal me gustaría tenerlos como siempre muchas gracias a todas las personas que me apoyan y nos vemos hasta la próxima bye gracias